de este bueno que yo fueran votado por mí pues se sintieron más que nada no sé cómo se sintieron pero ya pasó y pues toda esa gente que votó por mí gracias va también gracias a toda esa gente que votó por mí gracias y de este y pues es todo lo es todo ahorita en esta de en esta tarde de domingo familiar pues yo no estoy con mi familia pero pues haz de cuenta van porque jesús y jose y mis suegras a mi familia verdad porque ya cuando tú te juntas con alguien más y ya es como tú perteneces a la familia de esa de ya sea con quien estés pero pues yo dije eso no estamos casados estamos juntados verdad pero pues a mí yo me siento más a gusto que con él va porque yo me siento más a gusto con él así en unión libre porque porque siento más a gusto me da siento más a gusto y de este y pues así aquí estamos muy y por no hay más que decir no más que dios bendiga la 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 chapis también que la bendiga que bendiga a éctor va porque yo no yo no tengo por qué guardarle rencor a nadie yo no sé nada para regalarle rencor a nadie va pero simplemente pues uno tiene que reconocer los errores de cada quien y pues si va yo pues una disculpa y ya pues espero que un día ya me pide una disculpa porque también hablo muy feo de mí me da y pues si yo la voy a yo le voy a pedir disculpas de este quisiera que ella lo hiciera de corazón de aceptarme la disculpa y si ella me pide disculpas con el corazón porque no hay por qué también todos los dientes para afuera porque tanto como ella y yo y él nos ofendió y ella nos ofendimos va y por nomás simplemente que la bendiga y cuide a su familia y que coma y que y que valore a su mamá porque la mera verdad yo no tengo mi mamá tampoco mi papá ya falleció mi hermano pues también y por nomás me quedan como unos cinco cuatro hermanos todavía y pues que dios los bendiga cinco hermanos y una mujer de este gracias a dios todavía estamos aquí y pues también va que un día que mis hijas me vengan y me busquen o o aquí por estas redes que vengan y me busquen también ojalá espero que un día dios me dé esa dicha de de que un día mis niñas vengan y de perdida me manden un mensaje y me digan mamá cómo estás o algo aunque no me conocen pero pues ellos van a aprender a perdonarme o a cuando ya sean madres va cuando ya sean madres a la mejor ellas si me van a saber perdonar o porque uno no puede uno no aprende a ser hijo cuando no eres padre verdad y uno no puede ser madre cuando no cuando no cuando no eres hijo así pues lo mismo y pues aquí jesús pues no sé yo creo que no quiere salir y de esta hay que anda pero por aquí está josé pues buenas noches una vez más pues a veces se cansa uno a ver si se cansa ver yo con el pie todo ahí pues todo sucede con el clavo y se me quitó el dolor y todo pero si en la mañana si amanecí bien hinchado del pie y no pude ir a trabajar no podía así no podía andar en la esquina ni en los pepinos y en las calabarias pues para cortar y este con unos tablazos se cura todo a ver cómo se cura eso jesús con unos tablazos pero no te miran mi amor lo agarré a garrotazos no te miran nada a ver cómo se quita eso mentira le di con una tablita ahí en el sangrado donde tenía el clavito pero para qué es eso para que ya no pare cuando cuando brota la sangre le pegas con la tabla papá 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 y la sangre deja de tirar ajá pero aparte para qué es porque muchos dicen para que no pegue infección para que no se le pegue la infección ah bueno que te enseño ese tu truco porque yo no me lo sabía mi mamá ya después pones dos clavos y una piedra de grava a hervir y con esas de caldea con sal y no pero no lo hizo él sí yo se lo hice ayer para que si lo hice que te hizo local 10 y con agua con sal y un clavo dos clavos y una piedra y no sirve nada ah o sea yo me acuerdo cuando estaba chiquita que mi papá también yo me acuerdo pero pues no no me acuerdo muy bien pues se me cae pa también así cuando uno se encaja un clavo mi papá me también hacía lo mismo se me hace que nos pegaba con una tabla o algo para que se nos quitara lo que es para que no pegue infección a mí no hombre a mí padre no me agraban con una lechuguilla si no hacía caso y no me dejaban de dar me marcaban en la espalda pero bien si no con un bejugo de tamarindo un bejugo de tamarindo vengase para acá ya se va de dariego vengase póngase aquí al barrero hace algo le mando un saludo a la esposa de claudia también y a la hija de claudia a sus hijas también a su familia gracias claudia por siempre apoyarme pues vere ya no sé nada de ella pero le mando un saludo a vere le mando un saludo a de este cama quieren ya no ha sabido nada de ella a ver te mando un saludo también te mando un saludo a toda esa gente que nos mira unos vídeos van a usted también mi gilbert porque no un saludo a usted también un saludo a la mónica cuando vaya para allá dile que yo que dije yo que le echará muchas ganas y por toda esa gente que me aprecia también unos vídeos que se ha preocupado ahora que me golpeé con la bicicleta que me caí pues muchas gracias por haberse preocupado por mí va como sigo como rubén desde doña noelia todos esa gente que me aprecia se ha preocupado por mí como lupita fernando toda esa gente va que cómo estás mi hija no bien gracias a dios ya me siento un poquito mejor pero me duele cuando ahorita que está lavando la ropa me duele que es un hijo que no la vara pero pues a mí no me gusta tener la ropa sucia tampoco y pues la poca ropa que tengo pues tiene que lavarla uno porque pues no tengo ropa tengo tres cambios y son los tres cambios que me pongo y de este